Un hombre disfrazado de mujer ataca a mujeres en Soacha. Varias mujeres han sido lesionadas con arma blanca por el infame sujeto. Los ataques han ocurrido en el trayecto entre Unisur y San Mateo. El desquiciado aprovecha cualquier descuido de las víctimas para atacarlas sin motivo alguno. Tres mujeres han sido agredidas por este individuo, tras lo cual huye corriendo cobardemente.